El Rey de los Cielos es tu Salvador Venga a verlo, nos trae su luz Él quiere darle su amor, engaña a ver a Jesús Hoy no recibo, me acepto su amor El Rey de los Cielos es mi Salvador Yo no recibo, quiero su luz Ese es el camino, Él es la verdad Yo quiero a Jesús Venga a mí acepte Al Hijo de Dios Con gran ternura nos llama Jesús Escuche su voz Venga a verlo Y recuerden, Jesús los quiere muchísimo Él me pidió que les dijera ¡Feliz Navidad! Pero qué maravilla, querubín Un verdadero exitazo Gracias Ah, y maestro Dime Ah, ¿alguna vez cantaste el canto especial de Navidad? Claro que sí, querubín La primera vez Me aparecí a los pastores en esa noche especial No temáis Traigo buenas nuevas Con gran gozo para mi pueblo Os ha nacido hoy En la ciudad de David Un Salvador Que es Cristo el Señor Esto os servirá de señal Hallaréis al niño envuelto en pañales Acostado en un pesebre Y repentinamente Apareció conmigo una multitud de ángeles Que alababan a Dios ¿Te gustaría cantar conmigo, querubín? Estamos celebrando su cumpleaños Sí, claro ¿Todos listos? Niños, dejen sus juguetes Y vengan a su cuna a adorar Al niño divino Me inclino Buen Salvador ¡Aleluya! ¡Aleluya, los ángeles! ¡Aleluya, la ventana no está! Acerquémonos hacia el portal Y adorémosle El día en que nació el niño El día en que nació el niño Se oía un coro angelical María contenta Sonreía en el portal ¡Aleluya, los ángeles! ¡Aleluya, los ángeles! ¡Aleluya, cantando está! Acerquémonos hacia el portal Y adorémosle Maestro, tú estabas allí ¿Puedes cantar la próxima parte? Con mucho gusto, querubín De todas partes llegaron pastores A ver al Salvador Hallaron en un pesebre Al niño Jesús ¡Aleluya, los ángeles! ¡Aleluya, cantando está! Acerquémonos hacia el portal Y adorémosle ¡Aleluya, los ángeles! ¡Aleluya, cantando está! ¡Acerquémonos hacia el portal ¡Feliz cumpleaños! ¡Aleluya, cantando está! ¡Aleluya, cantando está! Que tengas felices fiestas Que tengas felices fiestas Y un próspero año nuevo ¡Feliz Navidad! Que tengas felices fiestas Que tengas felices fiestas Y un próspero año nuevo ¡Feliz Navidad! Venimos a dar cariño y bondad ¡Felices fiestas! ¡Feliz Navidad! Que tengas felices fiestas Que tengas felices fiestas Que tengas felices fiestas Y un próspero año nuevo ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.